La 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 Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu bota, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor La 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 Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu bota, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Quédeme más amor, más amor, quiéreme así, quiéreme así Oye morena, quiéreme así, quiéreme así como yo a ti Quédeme más amor, más amor, quiéreme así como yo a ti Si tú me dejas yo me muero, ¿qué voy a hacer sin ti? Crispa Crispa Tu eres mi conquista mayor, tú eres mi conquista mayor, tú eres Tu eres quien me da calor, tú eres mi conquista mayor, tú eres Mira que te necesito, tú eres mi conquista mayor, tú eres Dame todo lo que te pido mi amor, tú eres mi conquista mayor, tú eres ¡Epa!